¿Tienes diabetes tipo 2? ¿No tomas la medicina Metformin o glucofaje? Miami Research Associates le pagará 20 dólares para precalificar para un estudio de la diabetes con visitas internas en la cual podría recibir compensación adicional de hasta 1,650 dólares. Cualquier otra medicina es aceptable, excepto Metformin. Si tiene diabetes tipo 2, llámenos ahora mismo al 305-722-4440. ¿Tienes diabetes tipo 2?